Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, muchas personas sufren cuadros de múltiples padecimientos. La trombosis es uno de estos, es decir, una coagulación profunda. Cuando las venas se inflaman producto del coronavirus, según médicos especialistas, son diversos problemas cardiovasculares los que pueden generarse debido al virus. Sabemos que es una enfermedad que genera un proceso inflamatorio muy fuerte y dentro de ese proceso lo genera una inflamación en el endotelio vascular. ¿El endotelio qué es? El endotelio es la parte interna de las arterias y eso se ve sobreinflamado en este proceso. Al haberse presentado esa inflamación, se genera una activación de los factores de la coagulación y eso puede terminar en lo que conocemos como la trombosis. Las personas que desde antes de infectarse padecen de problemas cardiovasculares son propensas a agravarse en su lucha por sobrevivir al COVID-19. Es por ello que los médicos hacen un llamado a tomar todas las medidas de bioseguridad y así evitar el contagio. Definitivamente porque todos estos elementos se generan estados que son potencialmente complicables con facilidad y si se le suma el COVID-19, esto puede aunar. Aquí hay que recordar que es muy importante mantener un buen control de la diabetes, un buen control de la hipertensión, porque si estamos bien controlados significa que la enfermedad está estable, o sea, la diabetes, la hipertensión y quizás tenemos que sumar las enfermedades renales y si todo eso está controlado, pues se disminuye la posibilidad que se genere una complicación de este tipo. Para los asiduos consumidores de tabaco, la posibilidad de una afectación grave del COVID-19 es real y alta debido al deterioro en sus pulmones. Hasta la fecha en el país ya fallecieron más de 3.400 personas con prueba positiva confirmada por el virus y los contagios en las últimas semanas reportan un promedio de más de 300 casos por día. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.